¿Y por qué te metes? ¿A qué te metes al ejército? Pues mira, yo me metí al ejército porque tenía muchos problemas con mi papá. Mi papá tenía muchos problemas de alcoholismo. Mi papá, con mucho esfuerzo, me daba para vivir toda la gente. ¿Es verdad que siendo un niño pateaste al enmascarado de plata, al santo? A mi papá dije, ¡cáqueles! Pongo un pantalón en los baños. ¿Y lo doblaste? Lo doblé. ¿Qué no los luchadores deben de ser deportistas de alto rendimiento? Somos de alto rendimiento, por eso es que puedes tomarte una botella y no pasa nada, subes a luchar como si nada. Hay mucha droga en la lucha libre, mucha cocaína. Creo que yo soy de los últimos luchadores que drogaban en exceso. Entonces, cuando conocí la cocaína dije, ¡esto es lo mío! Con Julieta, ¿en qué año te casaste? En 1995. ¿Cuáles fueron las diferencias que nos hicieron? ¿Tienen que no seguir juntos? Los celos. ¿Los celos? ¿Tuyos o de ella? De ella. Y empezamos a discutir, me... me... me lamentó la madre y le di una cachita. Tomé cuatro días y al cuarto día, ya muy triste, me enteré un cuchillo. ¡Gracias! 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 Mi invitado de esta noche es el luchador por excelencia. No es ningún improvisado. Su talento fue heredado de su padre. Un pato fortachón que le enseñó en lo bueno y lo malo del cuadrilátero. Un campeón de lucha olímpica que saltó al pancracio para demostrar que los rojos venden más. Su amor por la lona es tal que ahí se atrevió incluso a pedir matrimonio. Figúrese usted, una lesión lo dejó en shock y hasta el día de hoy sigue padeciendo sus consecuencias. Este hombre que alguna vez pateó el mismísimo enmascarado de plata no es diez, no es cien, sino mil por ciento guapo. Choker, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, pero con esa bienvenida, hermano, yo creo que ya estoy, si venía yo aquí, venía hasta allá arriba, ¿no? Pues bien, contento, feliz de tener vida, de seguir dando de qué hablar, de seguir causando envidias. Soy un ser humano que disfruto mucho la vida. Vamos a Guadalajara, ¿te parece? Vámonos a tu tierra natal. Va. ¿Dónde naces? En Guadalajara, Jalisco. ¿En qué colonia? Jaliciense, en el sector reforma. ¿El sector reforma? ¿Hijo de quién? Hijo de Gregorio Soria o el pato Soria y San Juana, la reina de los palentos. ¿Tu mamá cantante? Mi mamá cantante de Cadereyta, Jiménez de Ollar, donde se hacen las mejores escobas del mundo. Ok, oye, y que tu mamá, entiendo que fue la inspiradora, la musa inspiradora de La Viquina. Es correcto. Yo no me gustaba que lo sacara así a flote ni a balcón, porque... Mi papá, todavía no existíamos nosotros. Ok. Entonces, este... Investigaron a quién le hicieron la canción y fue a mi madre. Qué alegre va. ¿Cómo va la canción? Solitaria camina La Viquina, la gente comienza a murmurar. Dicen que... Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena, que le hace llorar. ¿Y le preguntaste alguna vez a tu mamá? Sí, claro, yo le sabía. ¿Y qué te dijo que sí? Pues yo tampoco le creía. Ay, mamá, ¿cómo crees que tú vas a ser La Viquina? Pero... Pues siempre fue mi... Mi... Mi musa. Yo vivía enamorado de mi madre mucho tiempo, una mujer muy guapa. Todavía hasta la fecha. Y... Todavía tenemos una muy buena... muy bonita avistar. Convivimos como madre e hijo, ¿no? Con un respeto enorme. Y jugamos cuando se tiene que jugar. Bailamos cuando se tiene que bailar. Peleamos cuando tenemos que discutir. Pero pues yo... Yo me tengo que quedar que ya nadie me pelea, ¿no? Claro, sí. Los hijos tenemos que respetar a nuestros padres. Oye... Y... Y el pato... Y el pato... Tu papá... El pato luchador también, ¿verdad? El pato también fue luchador. Yo creo que yo era... Yo era a sus ojos. Porque hay algunas luchas en donde... Estoy yo... Arriba del cuadracho y se ve que él está así... Y se ve como se torcía, pero se le ve un brillo en los ojos. Pero... Que... Hablarle de mi padre, pues eso... Era mi... Era mi vida, era mi todo. Era mi compañero, mi amigo, mi hermano, mi papá, mi entrenador. Mi... Borrachi, compañero de parrandas. Lo que yo le pedía hacía conmigo. Bueno... Qué chula... Qué buena relación padre e hijo. ¿Cuántos hermanos son? Tres. Mi hermano la mayor, Carmen. Mi hermano Francisco y yo. ¿Tú eres el más pequeño? Pues el pequeño. Y el consentido. Y... Exactamente sea lo que iba el consentido. ¿De papá y de mamá o de nomás de mamá? De los dos. Mi hermano, como él este... Es incapacitado, él vivió con mi abuela. Más tiempo. Yo también viví con mi abuela, pero... Por el trabajo de mi madre. Porque tenían que salir de gira, ¿no? Me quedaba yo en la cortina del cuarto y yo... No me dejes, mamá. Pero tenían que ir a trabajar y... Pues mi hermano no camina desde niño. Nunca ha caminado. Bueno, sí caminó, pero ya no puede. ¿Qué problema tuvo? Tuvo distrofia muscular. Y después tuvo... Tuvo... Problemas de... De la mente. Tuvo amnesia. ¿Está vivo? Sí, todavía. Pero se lo olvidó ir al baño porque está así. Oye, y... Es complicado tener un hermano con una discapacidad, ¿no? No. 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 Es... Es tremendo mi hermano. Es muy inteligente. Es ingeniero en computación. Y... Es muy movido. Ahorita... Ya también es político. Pues en todo está allá en Guadalajara del Estado. Yo... Tengo 30 años acá. Oye, y... ¿Y tu hermana qué se dedica? Mi hermana es... Ama de casa. Ama de casa. Oye, ¿y tú hasta qué año estudiaste, Choc? Yo terminé la prepa y después estuve en el ejército. Ah, caray. ¿Y hasta qué grado llegaste en el ejército? Porque... No, solo fui cabo. Soldado, cabo, no sé qué. Solo fui cabo. Ajá. ¿Y a qué te metiste al ejército? Pues mira, yo me metí al ejército porque tenía muchos problemas con mi papá. La rebeldía de la adolescencia me pegó muy duro. Este... Y mi papá tenía muchos problemas de alcoholismo. Yo tomaba mucho y entonces chocábamos mucho. Aparte te vuelves muy... Yo me volví muy demandante. Yo quería tenis, quería pantalones, quería ropa, quería carro. Quería vivir como un niño rico, ¿no? Como un junior. Como un junior, exactamente. Y pues mi papá con mucho esfuerzo me daba para vivir como la gente. Entonces, este... Llegó un momento que me aloqué y dije, yo no quiero estar contigo, mejor me voy del ejército. ¿Y te dijo que te vaya bien? Dije, si es lo que tú quieres y juego adelante. ¿Y cuántos años estuviste en el ejército? Solo estuve nueve meses. Deserté del ejército. ¿Qué no te gustó? Que no me dieron de comer. ¿Porque la gente no come ahí o qué? No, lo que pasa es que cuando estás haciendo tu entrenamiento de infantería, este... Haces caminatas de 10, de 8, de 15, de 25 millas. Entonces, cuando hicimos la de 15, de 10 o 15, no recuerdo, llevábamos como tres caminatas. Con paquete, terrible, botas, todo, así. Por agua. O sea, te hacen un soldado, te hacen un guerrero, ¿no? Y... Pues llegamos y no nos dieron de comer. Pero no porque no nos fueran a dar, sino que teníamos que esperarlo, ¿no? Pero también como había otros compañeros míos que se querían regresar a su tierra. Acá a México, mexicanos también, como yo. Yo soy mexicano. ¿Chilango? No, es de Guadalajara. ¿Pero dónde estabas entonces? En San Diego. Ah, o sea, en Estados Unidos. En U.S. Marines. Ok. Ok. Sí, me fui a los 13 años, a Estados Unidos, con mi mamá, mi papá. ¿Y ahí te quedaste a vivir? Hasta los 19. Pero no como mojado. No. Unos años, unos años estuvimos sin papeles, porque tardan poco, un tiempo en dártelos. Y no podía yo trabajar y me desesperaba mucho. ¿Y cómo cruzaban la frontera? En avión. ¿La normal, pues? Sí, como mi mamá era cantante ganaba muy bien. Entonces, pero lo malo fue cuando ya llegamos allá, se volvió local, ya no ganaba lo mismo, ya no tenía las mismas oportunidades. Yo llegué a Irlandia tres veces antes de ir a vivir allá, ¿no? Estaba aquí en un colegio de paga, mis amigos pues eran gente, niños bien, ¿no? O sea, es un junior, sí. Era así, vivía la colonia de Nápoles, un departamento muy bonito. Jugaba con los hijos de Carlos Reynoso, fútbol, con Polo, el Atlético Español. O sea, estaba yo, pues sí, era un junior. Ok. Déjame hacer una muy pequeña pausa comercial y preguntarle, ¿es verdad que a los diez años osaste patear al enmascarado de plata al mismísimo santo? Es correcto. ¿Por qué? Porque mi papá ya no luchaba, se había retirado, pero siempre tenía buena relación con ellos. Entonces, un día me llevó a ver la lucha y estaba Ciclón Veloz, que me pasas casi dentro de los... Es otro luchador. Es otro luchador. Y él fue el que me dijo. Y yo, pues, volteé a ver a mi tío Beto, que es muy querido por nosotros, por la familia. Volteé y lo vi. Como yo entrenaba karate, yo me sentía karate a Santanón. Santanón es un enanito, ¿no? El enano es el que salía de las películas del santo, de Malo. Sí. Estaba aquí en Andas, y me veía y me hacía con el bastón. ¡Ale, chamaco, órale! Y pues sí me asustaba. Mi papá me dice, abusado, ¿por qué es karateka? ¡Ah, chamaco! Le pongo un pantalón en los bajos. ¿Y lo doblaste? Lo doblé. Oye, Shoker, ¿y por qué decides entrar a la lucha libre? O sea, después de haber sido soldado, después de regresar aquí a México, me supongo yo que empiecen la lucha libre, ¿o cuándo? No, yo empecé a entrenar lucha olímpica en Estados Unidos. Yo siempre quise ser luchador olímpico por mi padre, que fue luchador olímpico también, por Daniel Aceves, que estuvo en las Olimpiadas del 84. Entonces yo tenía esa cosquillita de yo quería ir a las Olimpiadas o las Olimpiadas. Y pues a mí me llamaba mucho la atención la lucha. Y un día me rompí la pierna jugando fútbol, porque también era bueno para el fútbol. O sea, eras un muchacho con posibilidades, con aptitudes deportivas. Sí, muchas, jugaba fútbol americano, nadaba, karate, todo. Y un día en Estados Unidos las escuelas tienen toda esa facilidad, ¿no? Que tienen muchos deportes. Entonces iba yo con mi pierna rota y volteo y veo la lucha olímpica. Y en cuanto me lo quiten, aquí voy a estar. Y así fue. Viene siendo segundo de secundaria, grado 8. Oye, ¿y qué tan bueno eras? Pues fui aquí en México dos veces campeón nacional. Segunda y tercera fuerza. De lucha olímpica. De lucha olímpica, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la lucha olímpica y la lucha libre? Bueno, mucha. La lucha olímpica es uno contra uno. Es en una lona, como un tatame, en donde es medir quién es el más fuerte. Hay estilo libre y estilo greco. El estilo libre es de todo el cuerpo. Puedes atacar a las piernas. Greco es de la cintura para arriba. Solo derribes. Lances. Yo de estilo libre. O sea, todo. Todo el cuerpo. ¿Y cuánto tiempo estuviste entrenándose en esto? Tiene una gran fuerza, ¿no? Siete años. Sí, cuando llegué a México, a Guadalajara, yo ya venía decidido a entrenar, ¿no? Profesional, pero me dijeron, oye, va a haber un torneo nacional, ¿por qué no vas? Ahí voy. Y venimos aquí al poli, allá por la central de autobuses del norte, no recuerdo qué se llama. Ese politécnico es... Bueno, ahí gané el primer torneo, luego ya regresé al segundo, al comité olímpico, y después luché contra el seleccionado nacional y también le gané. ¿Y fuiste a algunas olimpiadas? No, es muy difícil llegar a su olimpiada. ¿Por qué? Porque no solo es ser el campeón de México, hay que ganar torneo centroamericano, panamericano, se hacen varios torneos porque, pues, ¿cuántos países son en el mundo, no? Para llevar a todos los deportistas es mucha gente. Entonces, hacen un selectivo y... Pero bueno, la verdad, no fui porque yo ya quería ser profesional, yo ya quería dar autógrafos. Ok. Oye, ¿en qué año debutas como profesional? El 16 de octubre de 1992. ¿92? ¿Qué edad tenías? 21 años. 21 años de edad. ¿Enmascarado? Enmascarado. ¿Y te llamabas? ¿Por qué Shocker? Pues porque estaba yo buscando un nombre, no sabía qué me iba a poner. Habíamos hablado con el indicador Neutrón para ver si me prestaba el nombre. Hablamos, este... Estábamos buscando nombres, látigo, el solitario negro, hasta que un día yo vi en una tienda de blockbusters, de videocentro, perdón. Shocker, diez mil voltios de terror. Y estaba un hombre así, me decía, eléctrica. Claro. Y yo empecé a correr a lo Shocker, y de ahí nace Shocker. ¿Y contra quién luchaste aquella primera ocasión? Mi primera lucha, luché contra la araña atómica, que para descanse, y dos luchadores de Guadalajara, los infernales. Teófilo y Lombardo. ¿Ganaste? ¿Fue en Guadalajara? Fue con mi profesor, Flash primero y Flash segundo. Y un servidor. Ok. ¿Qué pasa después de la primera victoria como luchador profesional? ¿Hacia dónde te empiezas a perfilar? A los 21 años te querías comer al mundo, ¿no? De dos bocados. Vamos a comerse a Shocker en el minuto, que cambio mi destino. ¿Qué pasa después de esa victoria, Shocker? Pues mira, yo era un joven lleno de ilusiones. Afortunadamente, tenía un maestro increíble, mi padre. O sea, era, si quieres ser luchador, te vas a alejar de los vicios. Si quieres ser luchador, por el momento no vas a tener novia. Si quieres ser luchador, por el momento tienes que comer bien. Era totalmente estricto. Entonces, esto me ayudó mucho porque el primer año y medio que estuve en Guadalajara se era entrenar dos veces al día, estar pendiente de la lucha. Y claro, siempre dejaba tener novitos, ¿no? Pero era como si era muy especial, ¿no? Me veía en malos pasos. Veía que llegara tomado, llegara mal y inmediatamente había jalón de orejas, ¿no? A ver, Shocker. Llegaba tomado, llegaba mal. ¿Qué no los luchadores deben de ser deportistas de alto rendimiento? Somos de alto rendimiento. Por eso es que puedes tomarte una botella y no pasa nada. Si vas a luchar como si nada. Pero... Rindes mucho. Es que es lucha libre, ¿no? Es un deporte espectáculo. Y desafortunadamente, pues, no todos toman y por uno pagan todos, ¿no? Lo que me pasó a mí en Tuxla, en Tlalpan, pues, no es una gracia. Y desafortunadamente juzgan a mis compañeros, ¿no? Pero... Alcohol siempre ha habido. Pero no son borrachos. Toman una copa, dos, ¿no? Y después de luchar... Oye, pero a ver. No es un ejercicio de honestidad. ¿Te parece que este bloque sea de netas? Claro, claro. Venga. Hay mucha droga en la lucha libre. Mucha cocaína. Ya no. ¡Ay, chis! ¿Cuándo se acabó? Ya tiene mucho tiempo. Creo que yo soy de los últimos luchadores que se drogaban en exceso. ¿Cuánto llegaste a drogarte? Dos días, seis días. Tuvieron que llevarme en una avioneta a luchar. De piedras negras a Tampico. ¿Ibas todo dopado? No, ya iba muy... Crudo. Crudo. Con la resaca. Pero el señor Antonio Peña decía, ¡Ay, chico! ¡Ay! ¡Mi rey de reyes! Porque, pues, la verdad, sí tenía mucho carisma. Abusaba yo del carisma y del conocimiento y de todo lo que yo tenía, ¿no? ¿Y alcohol? ¿Ha habido muchos luchadores alcohólicos? Sí. ¿O algunos? Sí, pero hay algunos que lo han sabido controlar, que saben respetar el trabajo. Y, pues, desafortunadamente, yo no fui de esos, ¿no? Yo, de repente, llegaba a tomar. Porque yo tengo un defecto o una virtud. A mí no me gusta tomar, no me gusta estar borracho. Entonces, cuando conocí la cocaína dije, esto es lo mío. De aquí soy. De aquí soy y fue creciendo, fue creciendo. La dejaba por unos meses, pero volví a caer. Me ha costado mucho trabajo. Ahorita, afortunadamente, ya no consumo cocaína. Todavía tomo, de repente. ¿Quién te... ¿Quién te invitó al primer paz, el primer perico? Un vecino, en Estados Unidos. Pero mi mamá, por lo del medio artístico, pues, yo veía, ¿no? Llegamos a ir a cantar con Caro Quintero y con Neto. Llegamos a convivir con Paco Stanley. O sea, a ver. ¿Con Caro Quintero? ¿Cuando estaba fuera de la cárcel o lo había encarcelado? No. Cuando estuvo detenido. Yo no lo conozco, ¿eh? Nunca lo he visto ni en Perú, no. Entonces, ¿cómo sabes que iban ahí? Pues, yo y a mi papá. Vamos, que se yo, claro. Y llegábamos y... Y sí, efectivamente, sabía que... Porque iban muchas artistas. Iba toda una caravana. Llegó ahí. Me tocó ir con Carmen Salinas. Me llegó ir con Jorge Balcón, con Tríos. O sea, le hacía un espectáculo. ¿A la cárcel? Sí. Al Reclifero Norte. Ok. ¿Y con Paco Stanley cuál fue tu experiencia? Con Paco Stanley estuvimos en el programa que tenía con el señor Pérez... Daniel Pérez Acaraz. Ajá, Acaraz. Mi mamá llegó a cantar ahí muchas veces. Entonces, mi papá tenía un compadre, que el padre es Carlos. Un licenciado, que era amigo de Paco. Y entonces, según tal, iban a ver si... Iba a mi casa, llegó ahí a mi casa. ¿Y ahí llegó la droga a tu vida? ¿O ya había llegado? ¿O cómo la viste pasar por ahí? Yo a esa edad no sabía qué era. Me imagino que sí había, ¿verdad? Porque yo veía que se estaban las parrandas chulas. ¿De varios días? No. Pero sí llegaban a haber muchos artistas, venez, mariachis, jarochos. Pero mi papá siempre fue... Tomó, hasta que vio cómo yo me ponía, dejó de tomar. ¿Cómo te ponías? Mal. Nos peleamos de golpes. ¿Tu papá y tú? Mami, yo lo quise golpear y me puso una... ¿Te arrepientes de haber intentado golpear a tu padre con esa historia? ¿Te arrepientes de haber intentado golpear a tu padre? No. Porque no lo quise golpearlo a él. Yo tiré una patada así de karate y le pegué al vidrio. Entonces, cuando le pegué, le dije, ¿qué te pasa? Fíjate en su carro. Entonces, este, los de... Yo, no, y cuando viene contigo. Y no, ya me agarró y me puso, porque fue el luchador también. Y me agarró y me puso una llave y me metió abajo del carro. Ya, 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 ya. Y los que abusaron fueron los policías. Oye... O sea, ¿a ti el alcohol te cae mal? Sí. ¿Te pone agresivo? No. No, no soy mala copa. Me puso agresivo en Tuxla, porque... Todavía no hemos llegado a Tuxla. Aguanta, 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 aguanta. Hay que contestar lo que preguntan. O sea, a ver, pero cuando tú tomabas y te drogabas, ¿no te ponías agresivo? No. De hecho, tengo muchos amigos que lo pueden consultar. Mi problema es que no sé parar. Decía... Decía un amigo, que también usaba brava. Decía, no m****, esto es un manjar, güey. Esto tienes que saberlo utilizar. Los reyes lo usaban hace millones de años. Yo no soy rey, les digo. Yo creo que por eso no sé usarlo. Yo soy un plebeyo y me ap****. Exacto. O sea, hoy que estás en el proceso de dejarla, ¿recomiendas que alguien la conozca? ¿Que la use? No, no. Yo jamás le daría droga a alguien que nunca la ha probado. Ahora. Antes sí lo hice, ¿eh? Pero desde que yo dejé de consumir drogas y después de la experiencia que tengo con ella, no. Yo le diría, no, conmigo no. Si quieres robarla, vete a otro lado. Yo ahora entiendo por qué llegué a ver personas que utilizaban droga cuando yo era joven y que me decían, vete por allá, muchacho. Me quitaban de donde estaban. Ahora entiendo por qué. Oye, hay compañeros en la lucha que han muerto. Algunos por accidentes, otros por sobredosis, otros por caídas. Creo que no había uno por sobredosis. No digo yo, no, 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 me supongo yo, ¿no? Yo no tengo conocimiento de que haya caído un luchador por sobredosis. Han caído porque comieron antes de luchar, sangre india, tuvieron problemas con la columna vertebral. Con respeto, pregunta, mismo negro no venía muy pasado. Ah, pero no cayó arriba del río. No, no, o sea, pero venía pasado. Sí, tuvo un ataque de pánico. Un pánico ataque provocado por alguna sustancia ilícita, ¿no? La cocaína. Él fue mi amigo mucho tiempo. Cuando yo estuve en AAA, yo lo cuidaba mucho. En una ocasión, porque él duró mucho tiempo sin consumir drogas. Cuando estuve en el programa de televisión, estaba creciendo mucho. Nada más que no sé por qué volví a caer, ¿no? Ya tenía más de seis años limpio y volví a caer. Y en una ocasión estábamos en Toluca, en el centro de Toluca, donde hacen los eventos, los... y no recuerdo quién era el otro. Más que la Sagrada. Contra los guapos y abismo negro. Scorpio Jr. un servidor y abismo. Y no llegaba, Andrés. No llegaba y no llegaba. O sea, el escorpio, digo, abismo. Abismo. Andrés, sí, abismo negro. Y de repente llegó. Y yo cuando lo vi llegar, dije, pues, somos del mismo bando, ¿no? Y sabemos lo que utilizamos. Y lo vi muy intenso y le dije, hermano, tómate una copa. Para que baje, para que te niveles, te controles. Porque, obvio, lo tienes que nivelar, ¿no? Que es lo que yo creo, es muy... Una... A la forma muy... Pero es muy personal. Entonces, no quería el tomar. No tomaba alcohol, no tomaba alcohol, no tomaba alcohol. Y de repente se va la luz. Y empiezo a tirar golpes, pero a diez, tres y diez. Lo tuve que taclear porque había compañeras, habíamos luchadores. Lo tumbé. Y lo amarré y le decía, cálmate, cálmate, hermano. Yo estoy aquí contigo, yo no te voy a dejar. No me dejes, Patito. No me dejes, Pato. No me dejes. No te voy a dejar. No te preocupes. Y lo calmé. Y de ahí fuimos al Chato de Monterrey. Y, pues, ya al otro mes yo tuve que venirme en el Consejo Mundial otra vez. ¿Y se murió? Sí, murió. ¿Duele? Claro que duele porque... Yo no... Yo no puedo culpar a nadie. Pero... En mi experiencia creo que... Los programas de autoayuda... En vez de... Muchas veces, en vez de ayudarte, te hacen daño. Porque ellos dicen, unos tienen que morir para que otros vivan. Y eso es mentira. Una persona cuando es amigo, es amigo y tiene que estar con la persona en las buenas y las malas. Esto de prohibirle... Esto de prohibirle... A mí muchas veces me han dicho, muchas veces me han dicho, no hagas esto. Y yo... ¿Por qué no? Te pones... Siempre vamos a hacer... Contras. A llevar la contra, ¿no? Entonces, creo que... Mi familia... El alcohol ha sido... Siempre ha habido. Mi abuela tomaba 40 días. Algunas tías, ya todas murieron, ya no. Pero... Bueno, mi abuela no tomaba. Mi tía abuela, con la que yo vivía. Nos vomitaba de repente. Ahora le hiciste ese. O sea, pero eran serios. No. Era todo un show. Pues comían mole. Hacían chinguiretes, le llamaban. Era una... Una tina... Con tequila. Pepsi. Sal de grano. Mucho limón. Lo batían y agarran y... Y la fiesta con un grupo... Como agua de uso. Pura familia, ¿eh? Eran cinco hermanas. Sus hijos. Más los primos. Y llevaban el grupo musical. Y bailábamos. Hacíamos el show. Todos los niños. Era... Era una época muy bonita. Oye... ¿Y qué pasa con el amor? ¿Te has casado? Sí, me casé con mi... Con mi única esposa, Julieta. ¿Te has casado con ella? Ya no. A pausa. ¿Por qué uno se casó? ¿Por qué? ¿Por qué se divorció? ¿La dejó? ¿Él a ella o ella a él? Venimos. ¿Cuántas veces estás enamorado, querido Choker? No sé. No sé. Como unas... Yo me enamoraba hoy y a la semana me enamoraba. Siempre he sido muy enamorado. Desde joven. ¿Un amor en cada puerto? ¿Cuánto? No, pero amor... Amor, amor... Solo dos veces. No, tres. Cuatro. Cuatro. Bueno, cinco. Sí, sí. He sido muy enamorado. ¿Qué haces? ¿Tienes 51 años? 51 años. Tú eres un hombre joven, o sea... No hay quinto malo, voy por la quinta. Estás en posibilidades de volverte a enamorar un par de veces, por lo menos más, ¿no? Pues mira, ahorita no... Ya no voy a meter el corazón. Voy a meter los brazos. El que entendió, entendió. Oye, ¿y cuántas veces estás casado? Solo una. ¿Con quién? Con Julieta Rivera Martínez. Julieta Beatriz Rivera Martínez. ¿A qué se dedicaba Julieta? En ese tiempo, a mujer de edad. ¿Cómo la conociste? En la lucha. La vi sentada con su mamá. Me llamó mucho la atención, le pedí su teléfono. Y empezamos a salir y nos hicimos novios. Me pedí que fuera mi esposa y hablamos. Oye, ¿y es verdad que le pediste matrimonio arriba de un ring? A ella no. A la otra. Pero no me casé con ella. Ah, ok, bueno, menos mal. Sí, le pedí matrimonio, pero no me casé. Con Julieta... Con Julieta sí me casé. Con Julieta, ¿en qué año te casaste? 1995. 1995. ¿Tenías tú 24 años? 24 años. No, 96, pero... Ok. Bueno, por ahí, eras un cuate joven. Éramos, porque ella es un año menor que yo. ¿Y se fueron a vivir a dónde? Nos fuimos, enfrentamos un departamento en Lázaro Cárdenas y Miguel Álvarez. En la colonia... Portales. Portales. ¿Y cuánto tiempo duró el matrimonio? Tres años. Los celos. Los celos. Los celos. ¿Tuyos o de ella? De ella. Un error que... Que pasó un mes antes de casarlos, que me rompió el corazón. Llegaron unos jóvenes a... Se canceló la... Se canceló una lucha. Y me quedé yo en casa de su mamá a ver la tele. Ajá. Ya nos íbamos a casar por el civil. A la semana, creo. Y llegaron a tocar la puerta. Y eran dos jóvenes. Entonces, cuando me paré, se fueron corriendo. Fue en el carro y... ¡Bum! ¿Qué pasó? ¿Quién busca? No, vienen a buscar a una amiga de una cómica. ¿Cómo se llamaba su amiga? Y ese día le dije, me vas a conocer como yo soy de verdad. Y me fui y me puse tomado. Regresé a su casa. Seguí tomando con su mamá. Me fui a dormir. Intenté tener relaciones con ella. Y me dijo que no. Que ya nos íbamos a casar, ¿no? Y empezamos a discutir. Me... Me mentó la madre y le di una cachetada. ¿La cacheteaste? Y eso salió su abuelita, su hermana. No, porque sí es un escándalo horrible. Y entonces, agarré mis cosas y me fui al departamento que ya teníamos. Y... Tomé cuatro días. Y al cuarto día... Ya muy triste. Me enterró un cuchillo. Espérame. ¿Te enterraste tú un cuchillo? Ajá. ¿En dónde? En la mata. Ok, ahí está. Ahí está. Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Te querías suicidar, Choker. Te querías matar. Ajá. Sí, porque... Yo no fui a la casa... Entonces fui por mis cosas y cuando le pedí mis cosas me las aventó por la ventana. Y me dio mucha tristeza. Entonces dije, ya, madre. Yo pensé que ya se había acabado y que todo lo que habíamos hecho en un año y medio... pues ya había... O sea, ya había caído, ¿no? Y sí estaba yo. Había... Acaba de tener una fiesta con unos amigos. Este... Había... Estábamos... Un cuantorre ahí en el departamento. Y cuando me quedé solo, pues empecé a llorar y... Estaba cocinando y dije, ya, que... Mira, me entré tanto así del cuchillo. Era gracioso. Lo entré completo. Era un cuchillo para partir la carne. Oye... Pero sí intenté matar. ¿Y qué fue la Cruz Roja por ti? ¿O fuiste al hospital? Y me le salí del hospital. Cuando desperté, dije, ¿dónde estoy? Que me voy. Mi papá ya estaba aquí. Y ya mi papá me alcanzó. Por favor, y ahí, cálmate. Y te casaste con ella. Ajá. Por la iglesia y por el civil. Ok. ¿Y por qué los celos de ella? Ya eran celos tuyos, ¿no? Bueno, en ese momento sí. Pero ella era... Ella siempre fue muy celosa. ¿Te acuerdas de La Romance? La Romance. Sí, me suena. ¿Dónde estaba? Donde estaban los más cabrodos. Ah, claro. Sí, 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 sí. Claro, sí. Claro, ya, ya, ya. Estamos viendo un show. Estamos viendo a... Julián se llamaba. Vimos el que cantaba. Ah, la pareja de esta. ¿De Ophelia Cano? No, de la hermana de la niña que tiene un hijo con... Ay, la esposa, la hermana de Cambil. ¿De quién? De Jaime Cambil. La hermana de Jaime Cambil. Está casada con él. Ah, ok, güey. Bueno, pues... Este... Fuimos a La Romance y había una cantante de música mexicana. Y me estaba... Estaba cantando y me acercó el micrófono. Estaba el negrito Casas y su esposa... El luchador del negro Casas. Y... Y me empezó... ¿Qué? ¿Esa vieja qué? No la conozco. Es la primera vez que la veo. Y se puso muy grave, muy mal. Pero ella me había hecho otras escenas bastantes. Y después, dice... El negro le dijo, mejor vámonos. Vamos a un lugar donde podamos bailar y estar más tranquilos. Para no discutir. Nos fuimos a la maraca. Ella decidió ir a la maraca. Le dije, vamos a la maraca. A bailar salsa. A bailar salsa. Ajá. Merengue. Merengue, ok. Y este... Llegamos a la maraca. Es mesa de primera fila. Mesa de pista, ¿no? Y donde nos sentamos... Sale el show de tangas. Dice... ¿Tú me trajiste? Pobre, no. Y así tuvimos muchos pleitos hasta que... Pues me empezó a cansar. Y yo empecé a buscar a alguien más. Y la encontré. ¿A quién encontraste? A mi segunda pareja, Dania Palacios. ¿A quién? Dania Palacios. ¿Ella es luchadora? No, ella era decán. Ok. De la lucha libre, me supongo. Fue... Además, yo lo digo sin ningún... Fue una mujer que cambió mi vida. Que cuando la volteé a ver... El brillo de sus ojos y el brillo así fue... Como que fue mi media naranja. Julieta también teníamos un gran amor. Y había mucha química. Ok. ¿Y le dijiste a Julieta que ya no la querías? No. No, yo le dije a Dania... Yo soy casado. Ella me dijo... No me importa, yo quiero estar contigo. Y pues va, y... En ese tiempo yo perdí la máscara, gané mucho dinero. Julieta quería comprar un departamento. Te hiciste más popular cuando perdiste la máscara, ¿no? Sí. Pero se dieron cuenta de la belleza, o sea... La juventud y todo. Aparte, pues este... Compré un carro del año... Bueno, no del año, el año anterior. Un estratos que siempre me ha sido mi sueño, de piel. Porque, pues... Yuli... Usábamos su carro. Ella quería comprar un departamento. Y yo dije, no, le quiero un carro. Hubieras comprado un departamento. Yo no sé, ella tenía razón. Claro, por supuesto. Pero bueno, uno es... O sea, a ver... La juventud es la única enfermedad que se quita con el paso de los años. Exactamente. Y bueno, pues no se me quitó porque... Ahí yo tuve mucho dinero. Ganamos muy bien. Compramos otro departamento. Ahí por el Watson Center. Y se quedó ella. Oye... Y estabas enamoradísimo de ella. Muy enamorada. ¿Tienes hijos? Con ella, no. ¿Con quién tienes hijos? Con Leslie. ¿Y Leslie cuándo salió? Ah, ok. A ver, entonces, arriba de un cuadrilátero le pides a... Leslie. ¿A Leslie que sea tu señora? Ajá. Leslie la conocí en el 2007. Ajá. En el 2007. Pegadito todo. Sí, yo salía de una y agarraba otra. Ok. A mí Julieta me dejó porque le dijeron que me habían visto con... Con Dani en Guadalajara. Porque yo me llevaba el carro para todos lados. Ajá. Cuando fuimos a Guadalajara, fuimos a ver a Alejandro Fernández. ¿Y fuiste con ella? Obvio. Y no, te tomaron hasta fotos, me supongo, ¿no? No. ¿No? No me acuerdo. ¿Ibas borracho? Pues, más o menos. Ok. Sí. Este... Pero, bueno. Fue una etapa maravillosa. La verdad... Me arrepentí porque yo hubiera regresado con Julieta porque era mi esposa. Lo que Dios une no lo sé para nadie. Pero los celos me hicieron decir... Me empezaron a abrir mis ojos a buscar a otra persona. Si no hubiera sido daño, hubiera sido otra. ¿Y se lo has dicho a Julieta? Alguna vez se lo dije, pero ella... Ella, cuando fuimos a... Ella me pidió el divorcio. Yo le dije a ella... Si tú sales por esa puerta, ya no regresas. En la casa. En el departamento que teníamos. Y ya me voy. Me agarró sus cosas. Se fue. Y... Después me pidió el matrimonio. Me pidió el divorcio, perdón. Y su mami todavía quería unirnos. O sea, piensen bien las cosas. Y yo estaba dispuesto a regresar con ella, ¿no? En ese momento. Y... Ella no quiso. Iba a dejar al amor de mi vida. A Ledli. A Dani. A Dani. Dani. ¿Y Dani por qué te dejó? Porque en una borrachera le hablé a su familia. Y me dijo... No, y también porque mi mamá... Siempre que me borrachaba o me drogaba, venía mi padre a salvarme. Que a mí no me molestaba y al contrario, yo le agradezco mucho a Dios porque... Mi papá decía... Tengo que cuidar. Que... Todo el campeón tiene su manager. Y ella se molestaba porque mi papá me cuidaba tanto. Yo... Por salvar nuestra relación entré a una clínica de rehabilitación. A la Quinta Santa María. Y a los 15 días fue mi papá sacarme. Dijo... Es un lugar maravilloso, pero tú eres campeón mundial. Dice... Y en ocho días vas a luchar en Orlando, Florida, contra... Chris... Christopher Daniels. ¿Qué prefieres, aquí o atrás? Ah, pues vámonos. Muy mal consejo de tu jefe, ¿no? Perdón. Porque te estaban salvando la vida. Pues sí, pero ya sabes que uno es manipulador. Los dos. Él quería a su muñeco y yo quería la droga y el alcohol y el dinero. Y la mujer. Yo... 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 Yo, aparte, yo entré a la Quinta... No entré por mi voluntad. Yo entré porque... Le he tirado un comercial. Por estar borracho. Me secuestraron. ¿Real? Cinco días. Una prostituta. En un hotel. Me tenía secuestrado. Te lo juro, yo iba para arriba, para abajo. Me ponía borracho, me ponía... Arriba, me ponía borracho y no podía salir del cuarto. O sea... Te drogabas, te emborrachabas. Te drogabas, o sea, te la bajabas, te la subías. Y marihuana, alcohol... Marihuana, alcohol, cocaína, marihuana. Y de repente un día dijo, ahorita vengo, voy a salir a trabajar. Y yo, sí, que te vaya bien. Me quedé dormido. Y como a las tres horas desperté. Dije, no está. Patitos, ¿para qué les quiero? Y cuando iba saliendo, iba llegando. Y le digo, me tengo que ir. Y ya me fui y ya les pedí que me llevara a una clínica. Ahí estaba mi padre. Mi papá tenía cinco días sin saber de mí. Con un... Decía, ¿por qué, Jair? ¿Por qué? Oye, has tocado varias veces fondo, por lo que me estás relatando. Yo creo que fondo yo no he tocado. ¿No crees? Yo creo que fondo va a ser cuando me quede en el fondo. Pero que ya no puede respirar, ¿no? A ver, ¿y qué pasó en Tlalpan una vez? Un día te sucedió algo en Tlalpan, ¿no? En Tlalpan yo había tenido una discusión con Leslie. Ya estábamos muy mal. Ya teníamos una separación. Entonces... Llegué de luchar de Puebla. Y como estaba mi niña, no quería que me viera borracho. Me fui al hotel, al hotelito de Tlalpan. Te podría contar más explícito, pero voy a dejarlo así. Este... Ya llevaba droga, llevaba una botella de whisky que me regalaron. Era... De la Márquez, ¿no? Yo estaba muy a gusto viendo pornografía, masturbándome, que es lo que hago siempre. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. ¿Ves pornografía y te masturbas? Sí. Cuando me drogo. Ok. Sí, cuando estoy borracho no soy muy afecto a ver la pornografía. Ok. Ni a masturbarme. Ok. Porque siempre he tenido pareja, gracias. Ok. 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 Y de repente, pues duré todo el día, al otro día compré más droga, compré otra botella. Y llegó un momento en que estaba yo en el cuarto piso, en la habitación que era para la calle, o para el saneamiento. Estaba yo arriba de la cama, con la botella de whisky en la mano, con el teléfono en la otra, con la droga alineada en el buró. Y estoy hablando de... compré cuatro gramos. Me quedaban dos. De repente me agaché y me metí un gramo. Así, un gramo. Que es mucho eso, lo entiendo. Muchísimo. Y me quedé viendo hacia la ventana. Yo sentía que iba a entrar suad por la ventana. Y de repente abrieron la puerta de al lado, fuera de mi cuarto. Unos señores que estaban ahí. Estaban descansando. Y cuando los escuché, yo salí, lo empujé, corrí. Y yo sentía que venían, agarré un extintor, los eché por la salida. La paranoia. La paranoia total. Patié una puerta, estaba una pareja, los asusté. Y les decía, es que me quieren pegar. Y ahí vienen. Corría a otro cuarto, la patié, encontré a unos jóvenes de ahí. Me subí a la cama. ¿Tienen unas relaciones? No, 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 comiendo. Ah, ok. Este... comiéndose uno al otro, ¿no? Sí. Ya ni vi yo lo que estaban haciendo, pero... Yo tenía el cilindro del extintor aquí en la mano. Y ya dijeron, choque, por favor, cándale, llegó la policía. Cálmate. ¿Eras policía? No, llegó la policía. Ah, llegó la policía, sí. Porque yo en vez de... Yo me subí al elevador y le apreté, pero en vez de apretarle para abajo, me fui para arriba. Entonces me fui al final del estero, entonces... Cuando bajé, yo no me imaginaba qué había pasado. Había más de 30 periodistas ahí. ¿Cómo llegaron tantos? No sé. Alguien les avisó. Alguien les avisó. Pero alguien que me quiso hacer daño. Me supongo. Porque yo... Esto fue hace... ¿Qué? ¿Siete años, ocho años? Por ahí. Y... Pues alguien que me quiso hacer daño, no sé quién. Pero bueno, me hizo más famoso, me hablaron amigos que están en Europa, en Japón, que si está lloviendo, porque me han visto. Y ahora, su tía es muy morena. ¿La tía de quién? La tía de Lesslie. Ajá. La tía Mire, que me hizo favor de cuando le hablaron ir a buscarme. Los policías se portaron increíble conmigo porque me taparon la cabeza y ustedes, como la gente de los reporteros, ¿sabes? Querían a fuerza hacer una entrevista, pero yo ya estaba muy intoxicado todavía. Todavía recuerdo que le hiciste el saludo de Britney cuando me subía la patrulla. Con el dedito medio. Y gracias a Dios, no me vieron. Hazlo, no vamos a blurear, no te preocupes, lo puedes hacer. ¿Pues? Porque a mí la policía me hizo favor de cuidarme y me metieron a los separos hasta adentro. Ok. Y no dejaron entrar a ningún reportero y es por eso que sacaron el chisme de que yo estaba con un transvestre. ¿Y no era cierto? No es cierto. Yo estaba solo. Tenía dos días solo, masturbándome, soñando que iba a entrar en una recamarera, como sale en las películas por una vez que entra una huella de espampanante. Sí, sí, el minifal. Todo. Yo sentía que eso iba a pasar. Una vez entró una viejita y dije, no, señor presidente, no es cierto. No, usted no. Me sacó el p*** de mi vida. No, y también han entrado señoras bonitas, pero yo soy más hablador que hago, ¿no? Soy muy respetuoso hasta eso. Oye, Choker, a ver, entonces termina la relación con Leslie por eso. Y ahorita, ¿cómo estás? Soltero. ¿Sin novia? Sin novia. Tenía una pareja, Gisela, una mujer que me dio un año y meses que se portó como nadie se había portado conmigo. Pero yo se lo dije, Gis, gracias, aprendí a amarte. Yo cuando tú y yo tuvimos, convivimos, intimamos, pues fue más por mi deseo, ¿no? Por la lujuria. Espero lo entiendas. Porque cuando yo estoy bueno y sano, creo que soy un caballero, sé tratar una dama, sé convivir, sé comportarme, entonces yo creo que se enamoró. Novia. Novia. Y yo también. Yo también le dije, yo te quiero. Y bueno, si te enamoraste de ella y tú, ¿por qué no están juntos? Porque empezamos a tener problemas, yo empecé a consumir cristal. A ver, Choker, o sea, era marihuana, alcohol, cocaína. Es que es canasta básica. Y le escalaste al cristal. Es canasta básica. Ah, ok. Entonces yo empecé a sentir que ella era hombre. ¿Es en serio? ¿En serio? No, pues esa chingada que dejarla. La empecé a atostigar de una manera horrible. Entonces yo dije, dime la verdad, si me estás mintiendo, te voy a dejar. Porque mis valores y mis principios, yo respeto mucho a la gente, yo respeto a la comunidad. Lo que ellos sienten es cosa de ellos. Después, yo tuve una relación sexual con un promotor por dinero. Yo me metí con un hombre. Muy drogado y muy borracho, pero yo lo hice. Y eso me causó problemas con ciertos compañeros que pensaban que yo era homosexual. Cuando yo me sentía la peor basura del mundo. Todavía, hasta la fecha, yo me acuerdo y quisiera matar a esa persona. ¿Estoy de vivo? No, ya murió. ¿Era famoso? Era un gran promotor. De hecho, llevó a muchos compañeros a luchar a Estados Unidos. A mí me llevó a luchar a Japón. ¿Tenía una empresa muy grande? No, él era el booker. Víctor Quiñones. ¿Qué es un booker? ¿El que vende? Sí, el que te lleva y te digo, es por la noche que está de marcar. Hay que estar. Entonces, yo un día, fuimos a un bar, a un centro de diversión, Las Fabulosas. Las Fabulosas. Como la película. ¿Dónde estaban Las Fabulosas? Ahí, por la corona de San Rafael. Ok. Por el circuito interior, que es Tacuba, la que se convierte en Tacuba, ¿no? Ajá. Y yo de ahí me fui con él al hotel y... Como él compró droga, pues yo quería más droga. Y hice cosas aberrantes. Permití que me penetrara. No terminó, ¿eh? Yo cuando intenté, dije, nunca, porque de repente dije, eso no está bien. Y me levanté y me fui a bañar, pero pues ya lo había hecho. Por el shocker. Ha valido la pena, o sea, el desgaste físico, la mandíbula chueca, el... tanta fama, el... haber tronado los matrimonios. La fama es muy... muy c... de controlar, es muy difícil de... de controlar. Y eso aunado a las sustancias, y él no está en sobriedad, nos lleva a hacer ese tipo de cosas, ¿no? ¿Que sí ha valido la pena? Ha valido la pena. Por supuesto. Si, dime... si me preguntara si lo volvería a hacer, yo creo que sí. ¿No cambiarás nada de tu vida? No, 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 a lo mejor las yo. Pero... nadie experimenta en cabeza ajena. Nadie te va a decir... Si haces esto, te va a pasar esto. Sí te lo pueden decir. Pero yo también te puedo decir, y si no me pasa eso... Si yo en vez de chocar, me voy caminando... Porque todos tenemos... yo... en muy... muy personal manera de pensar... Todos tenemos nuestro destino, ¿no? Porque así se hace el hombre más recto, más sano... Cuando Dios dice hasta aquí... Así es. Hasta aquí. Así es. Y lo he visto. Obviamente, no, trato de no meterme con la gente. No vendo droga. Trato de no robar. Trato de ser lo más honesto posible. Trato de ser un caballero como los valores y los principios que mi familia me dio. Eso sí, no te metas con mi familia, porque aunque estén mal, los tengo que defender, ¿no? Por supuesto, Choker. Te quiero felicitar. Primero te quiero agradecer. La confianza y felicitar ese valor para reconocer las cosas. Porque cuando uno cae en el alcohol, o cuando a uno le agarran tu pareja la droga, o tu mamá, es que es de mi amigo, es de mi primo, es de mi compadre, me le dieron a guardar. La vida y la madurez te han permitido tener el tamaño de decir, yo la compraba, yo la usaba y yo llegué a esto. Se necesita mucho corazón para hacerlo y mucha humildad para reconocerlo. Gracias. Sé que estás retirado ante la lucha libre. Y posiblemente ya me voy a retirar. Acabo de ver al médico. La cirugía que me van a practicar no es algo sencillo, ya que me van a tener que poner una placa especial, solo para mí. customizada para que tengamos articulada, porque todo empezó aquí, pero ya se me movió la forma de masticar. Entonces, tengo que revisarla. Y voy a quedar como Brad Pitt, aunque ahorita me veo como Peppa Pig. Choker, gracias por estar en esta que es tu casa. Antes de irme, ¿cómo se llama tu programa? El minuto que cambió mi destino. A ver, permíteme lo que le traje a... A hijado B, por favor. Ya te pusiste la máscara. Quiero presentar a mi hijado. Quiere ser Choker Junior, pero todavía no se lo gana. Ok, vamos a conocer a tu hijado, que quiere ser Choker Junior. Es muy buen deportista, pero no sabe ser la reinera todavía, que fue una de las llaves que me consagró. Que te enseñó tu padre, ¿no? No, el señor Belino. ¿Y esa cómo es? Tomas el brazo del componente, lo pones aquí en tu hombro, el otro aquí en tu pierna, y agarras las otras dos piernas con la otra mano. A ver, ¿quién es tu peor enemigo? El que dice, este güey, donde lo vea, le rompo la m*** que sea fuera del cuadrilátero. ¿Mi peor enemigo? Sí, en la lucha libre. Porque tu peor enemigo en la vida ha sido las drogas. No, no, yo creo que mi peor contrincante o mi rival más duro, pues siempre fue mis compañeros, el que tenía al lado. Por egoístas. ¿Pero tienes algún enemigo en la lucha libre? No, porque todos fueron mis alumnos. No, y algunos de mis maestros. ¿El perro guayo fue tu maestro? El papá era mi ídolo. Mío también, chócalas. ¿Y Pedrito? Pedrito el perrito. Pues era mi amigo, no nos llevábamos muy bien, chocábamos, porque los dos éramos líderes. Yo sé. Pero... Este muchacho quiere ser... Él es el diamante azteca por el momento. Mucho gusto. ¿Cómo estás, diamante? Mejor me llevo bien con él. Usted le satura. Ahora sí que tiene todo, pero como es el minuto que cambió tu vida... Mi destino. Tu destino, ahí está el minuto, de la Universidad de los Guapos. El choker guapo de la Universidad de los Guapos. Con esto despido el programa. Choker, la próxima vez que te vea, me gustaría verte con la mandíbula en su lugar. Pero sobre todo, ¿sabes qué, amigo? Con las emociones donde deben estar. Esa es tu casa. Al contrario, yo creo que ahora yo estoy manejando más el estrés. ¡Estrés! Hasta siempre. Dios te bendice. Dios te bendice. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. ¿Cómo lo ves? ¿No se ve la reina? ¿La reina? No, sí se ve cañón. Ponte a aprender esa cosa. Él es Choker. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario. Mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!